hoy vamos a hablar del famosísimo producto de la marca este y eso estoy hablando de este protector facial que es el magic glow que te da ese efecto glow que todos buscamos bueno la mayoría y os quiero compartir los pros y los contras mi opinión en este producto al probarlo la información que obtuve de mi dermatólogo y os lo quiero compartir porque bueno este canal está hecho para compartir así que si te gusta este tipo de contenidos quédate hola chicos bienvenidos a todos una vez más a este tu canal mi nombre es irma te doy la bienvenida gracias por acompañarme un día más llevo mucho tiempo sin grabar contenidos pero muchas veces por motivos de trabajo no dispongo de tanto tiempo para grabar contenidos así que a la que puedo intento escaparme y también porque agradezco a la cantidad de seguidores que os estáis suscribiendo aunque yo estoy algo ausente chicos voy a hablar de este producto de la marca isdyn yo utilizo productos de la marca isdyn como es este protector de aquí que a mí me gusta muchísimo junto y muy bien en la piel se funde muy bien en la piel pero hoy os quiero hablar de este producto bien hay muchas personas que no les gusta este producto porque dicen que es un producto demasiado choni digamos vale para los que no seáis de españa choni quiere decir como un poquito ordinario no sé algo parecido vale a mí me gusta vale el acabado a mí me gusta pero para que tengáis la sensación es como si te echarás como yo lo siento como si fuera mini perritas de oro porque brilla brilla mucho os lo voy a enseñar vale fijaros yo tengo la mano aquí tal cual la tengo limpia le voy a echar una unas gotitas para que veáis vale y ahora lo voy a fundir la verdad que se difumina muy bien se funde muy bien y el acabado que te deja es este de aquí fijaros fijaros qué diferencia vale lo digo es como como mini perlitas de oro es una cosa peculiar y la verdad es que dura bien todo el día lo he probado dura dura todo el día y ese es el acabado que te deja de hecho quiero que sepáis que yo ahora mismo tengo he puesto el protector de la marca isdyn este magic glow lo tengo puesto y no tengo nada de base sólo tengo puesto el protector y ya me añadí un poco de rubor el bronzer y bueno los ojitos las cejas el labio pero de base no tengo nada sólo llevo este producto que para que veáis es como si fuera voy a volver a enseñar es como si tuviera color pero en realidad no es color y es una cosa como a mí me da la sensación como que te cubre hasta ciertas imperfecciones digamos yo ya con esto no le añado más base digamos no lo añado no necesito hay personas que si la vais a necesitar porque hay que cubrir un poquito más imperfecciones quizás yo ya no lo añado nada más que esto y así se me nota o sea siento que la base de maquillaje en verano es muy me pica el rostro no me gusta mucho y más estamos aquí en pleno verano hay mucho bochorno y es horrible entonces siento que con este producto puedo aplicarme este protector y ya no tengo necesidad de cargarlo más con base luego os explicaré pequeños trucos que podéis también realizar los si os apetece vale bien ahora voy a decir las tres cosas que no me gusta de este producto la primera de todo es que trae protección 30 para un rostro protección 30 es muy poco y va a depender mucho el tipo de exposición que tengas porque si vas a estar de cara al sol sin proteger el rostro si vas a estar tomando el sol entonces protección 30 siento que la marca isdim tiene productos muy buenos protectores muy buenos faciales pero siento que quizás en este producto lo que está intentando es concienciar a la gente a que use protector todo el tiempo porque hay que utilizarlo todo el año siempre se explico en este canal chicos yo lo utilizo asiste el día gris fijaros os estoy mostrando ahora mismo como tengo el día y está completamente gris o sea lo tengo gris tan nublado pero yo aún así utilizo protección porque no puedo estar sin ella eso me cuida muchísimo la piel porque da igual el producto más caro el serum más caro la crema más cara que utilices que si no proteges con un protector solar bueno es como si tirarás el dinero por el váter así que concienciar eso vale el segundo problema para las personas que tienen muchas arruguitas muchas líneas de expresión y que quieran quizás disimular un poco este producto no es bueno porque lo que va a hacer es resaltar esas líneas de expresión lo sé porque lo probé en una amiga mía que tiene 58 años tiene el rostro algo más con más líneas de expresión y se le resaltaba muchísimo 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 yo siento que para una piel muy muy madura no es recomendable hay que probarlo antes de comprarlo para que no diréis el dinero si tenéis algún sitio donde hay alguna muestra probarlo primero porque la verdad que te ayuda a marcar mucho si lo que pretendes es disimular te va a ayudar lo contrario te va a ayudar a marcar así que eso es algo en contra que no me gusta de este producto y el tercero y el más importante el último motivo por el cual este producto yo me he hecho un poco para atrás como como digamos no me gusta es el más importante para mí es que este producto en su descripción pone que ayuda a potenciar favorece el bronceado natural que eso está muy bien si tu piel no tiene ningún tipo de problemas ningún tipo de sensibilidad y sobre todo manchas pero si no es tu caso y tu caso es que tu piel tiene manchas como estáis viendo en la imagen tenéis que tener mucho cuidado ya que utilizar este producto si su debida protección no es del todo recomendable más adelante os lo explicaré esto me lo comentó mi dermatólogo no soy médico no soy dermatóloga esta información es de mi dermatólogo que es un profesional puedes estar gastando un dineral en spas en tratamientos en serums para atenuar para suavizar e incluso desaparecer las manchas que está muy bien pero si utilizas este producto sin una protección antes lo que vas a hacer es por efecto contrario vas a causar que tu piel vuelva a aparecer esas manchitas que tanto estás trabajando para que desaparezcan o para que suavice así que tomar nota de esto porque esto es muy 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 importante y si no me crees y tienes alguna duda siempre consulta algún profesional consulta algún dermatólogo tampoco todo es malo este producto a mí me gusta yo lo uso me vais a decir irma pero si tú lo utiliza así y probablemente lo vuelva a comprar a mí me gusta el acabado que me deja pero sabéis lo que hago yo antes de utilizar este producto como a mí me encanta cuidar mucho mi piel lo que hago es me pongo mi protector solar el de siempre el que utilices ya sea de la marca es de la roche posee yo utilizo varios vale pero me pongo en protección como siempre lo hago después de aplicar mi protección lo que hago es me aplico este producto porque me gusta el acabado que deja pero no me gusta la protección que da que es protección 30 para mí es muy poco y eso que yo no soy de estar todo el día expuesta al sol pero me parece muy poco así que yo me pongo antes mi protección solar facial como siempre y luego me aplico este para darle como una especie de color para mí es como un color un glow que a mí me gusta otro truquito que utilizo si es de día y quiero dar ese efecto buena cara con ese efecto glow hago una pequeña trampa y es que añado como tu protección solar siempre dos dedos del producto de este producto y le añado unas cuantas gotas de tu bb cream que tengas la bb cream que utilices yo utilizo esta de l'oreal y lo suelo mezclar lo suelo mezclar en tu paleta o muchas veces voy a ser sincera en la palma de las manos lo mezclo un poquito y me lo aplicó para unificar mi rostro así obtengo un color bonito con ese globo que a mí me gusta pero sin dejar de estar protegida porque antes de hacer todo eso igual me aplicó mi protección solar así que ese es el pequeño truquito que yo utilizo algunos me vais a decir irma pero entonces para eso es tirar el lidero porque estás comprando tienes que aplicarte el protector tienes que aplicarte el producto este que también es un protector eso va a depender de gustos vosotros somos libres ya de poder hacer lo que nos dé la gana de poder probar y no te digo que no te lo compres cómpratelo si te apetece es a mí me gusta pero hay esas contras que no me gustan entonces yo le doy esa solución y bueno chicos esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero que ese contenido te haya gustado y ha sido de tu agrado si queréis que os diga otro producto que os puede dar un acabado glow que no sea de la marca y dejármelo en los comentarios porque la verdad que tengo un producto que lo compré en primor que no es un protector facial pero sin embargo tiene protección 50 es un primer que tiene 50 y te deja un acabado glow chulísimo también así que si os interesa que os haga ese contenido dejármelo en los comentarios así me hacéis saber que queréis que haga ese tipo de contenido así que nada chicos esto ha sido todo por el día de hoy espero que lo estéis pasando muy bien buen fin de semana a todos os quiero muchísimo nos vemos en el próximo vídeo bye y y y Gracias por ver el video.